Me la estoy pasando bien haciendo teatro, no quiero pensar ahorita en otro. Se acomodamos en medio, el teatro quiere ocho, yo nomás quiero cuatro, ya saben. Fui testigo de sus experimentos, de sus teorías, de sus hipótesis, de cómo se convirtieron en realidad. Sí, un doctor que vive en Jarras, adicto, un adicto al alcohol, pero adicto. Nada, me divertí mucho, realmente me llevaron a pasar tres semanas a Puerto Peñasco, que es hermoso. Unos ahí en mi departamento, junto a la alberca, a Diez Pasos del Mar, no comimos. ¿Qué te puedo decir? ¿Te identificas en algo con este pedo? Todos nos identificamos en algún momento de nuestra vida, porque eso es el cine, el teatro y la televisión, sobre todo el teatro. ¿Cómo te encuentras de salida? Pues yo me veo bien, ¿tú cómo me ves? ¿Cuándo me hay de salida? No quiero, no quiero. Estoy haciendo teatro, la verdad, con mucho éxito, con Demente, recorriendo la República Mexicana. Ahora tengo muchos compromisos, voy a Centroamérica también, tengo invitación. Entonces me la estoy pasando bien haciendo teatro, no quiero pensar ahorita en otra cosa. Cuando caiga un personaje interesante que me llame la atención, me voy a embarcar en otra cosa, cualquiera. ¿Cuánto regresas a la televisión con Demente? Fíjate que no sé, no sé, andamos ahí viendo fechas, viéndose, acomodamos en medio. El teatro quiere ocho, yo nomás quiero cuatro, ya sabes, negociando. ¿Algún día qué? Yo no puedo contar la historia de mi hermano Jacobo, porque nadie puede contar la historia de Jacobo. Yo puedo contar la historia de los momentos que viví con Jacobo, que compartí no nada más como hermanos y como amigo, y que fui testigo de sus experimentos, de sus teorías, de sus hipótesis, de cómo se convirtieron en realidad. Creo en que todos, todos creemos, son cosas comprobadas, ¿no? Él se dedicó a, o fue como un visionario en la forma en que funcionan nuestros cerebros, pero en otro nivel, un nivel cuántico, ¿no? Donde el tuyo y el mío tienen que ver. Entonces, wow, es interesantísimo el trabajo de Jacobo. Nos dejó mucho y, además, muy adelantado a su época. ¿Cómo desapareció? No tengo idea. Gracias, Dari. Michelle Rodríguez, ¿no? Es el de Michelle Rodríguez, ¿lo quieres entrevistar?